Ya... Puede que vayan por atrás, ¿eh? Antes han ido por atrás. Le he puesto o... No he hecho clase. A ver, aquí puedo llorar siempre. Viene uno por aquí haciendo rap y lo matas. A ver. Mírale. ¿Ves? Ya está. Es muy sencillo matar a alguien en este mapa. Dime que es el que se ha quejado por el chat. A ver, déjame ver. Tres. Dos. Qué le pasao? Déjame ver que lo ha ido. Qué le pasao? O sea, qué le pasao. Lo he pasado a Leon, tío. Madre mía. Tío Van a aduanas tambien chavales Esta muerta la Twitch tio No, tumbada abajo tio Tiene aduanas yo Uff Antra main Wow, perfecto el pixel Con el nomad vienen a main bridge Poso nomad el cabrón Antes entraron por abajo eh, chicos Con... Muerta la osa Que pixel tio Es guarrisimo Capcans por aqui reacciona eh No puedo ser rapido No puedo ser rapido Espera, 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 espera Hostia Madre mía tu Hay un C4 preparado eh Vale, vamos a empezar Tome Toma Toma Ah, eso no era flauta Ahí se me ha escapado Solis aqui Esta ahi No te mira Estaba roto Acabo de Bien Tiene mas de Fuzzer, en la calle Y despues Don, con ritmo eh De 14 Y el he metado Haciendo el tup 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 No, no, pero con una escopeta más o menos por aquí. ¡Oh, Dios! ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Hola? 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 Pero, pero, pero... Que me ha roto la garra de Kai con él, ¿eh? Tienen Twitch, mira. He roto un dron, ¿vale? Con la electricidad, pero tienen Twitch. Soy un inútil, tío. Entró el bug ya, pushando por la ventanita de atrás. ¿Dónde está apuntando? Ahí está el bug, ahí está el bug dentro. Buena info. ¡Vamos! ¿Cómo estás, Sanyi? Ahora un poco al medio también. Me he tirado el previsto. Ahí está bueno ya. ¿Cómo estás, niña? ¿Cuánto tiempo, joder? Desaparecida, desaparecida. Guarda la cross. ¿Abriste cojones, hermano? ¿Qué ocurre por esto? Pero todo perfecto. Buena. ¿Qué pasa si es la trampilla abajo? Una abajo, ¿eh? Está tocado la junta. He tocado. He tocado el llave. Cuidado a la línea de Gisha, ¿eh? Voy a abrir la barricada, eh. Sí, cuidado, Gisha, ¿eh, bro? Me están disparando de Gisha, ¿eh? Tenés, a ver, se la droneo, ¿eh? Te droneo. ¿Tenés a la Sanyi acostada con el piso? Está acostada. En la esquina, en la esquina, en la esquina. En un pixel. Bueno, se te abre la torp. Se te abre la torp. Se te abre la torp en puerta. Atrás tuyos, montaña. ¿Cuál es montaña? Madre mía, tío. Triple K con al monte y babas. Gisha, 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 la Libi. Te tiro piña, Gisha. Entró a mí, igual de la bomba. La bomba otra vez. Madre mía, me hago Lace, me hago Lace. ¿Dónde está? En la puerta de Lace, en la puerta. Estaba la puerta de Gisha, en la puerta, ¿eh? ¡Me Lace! ¡Mi padre, tío! ¡Nada, nada, chavales! ¡Tik, tok, tok, tok! No, tío. Me han hecho los cinco, hermano, jugando a otro. Preparo, Dayas. Vale, hay uno cerca de la puerta. Hay uno donde se coloca la mira. ¡No! ¿Qué habéis hecho? ¡Hostia, qué liada! Me mata, tío, está la puta izquierda. ¡Sax3d, era una! ¡Elsa te suena! Tiene verticals, tiene verticals. Tienes que hacer un retake los dos juntos. Si no... ¡Está en la espina de ahí! ¿Bufas o...? Está ahí quieta, ¿eh? No se mueve esto. Está en el último, en el último. Bueno, ha tapeado. ¡Toma! Poco abajo de fusar. ¡Pregado! ¡Eh, trotas escopetas, eh, chan! ¿A ver si nos queréis volver a joder, eh? ¡Ahí hay un coquín de final! ¡Bunker! ¡Ahí tienes el ángulo! ¡Mira, dos con el ángulo! ¡Misión F5! ¡B1, eh! ¡C4, C5! ¡No, no hay nadie creo! ¡No, no hay dos en verde, dos en... ¡Tres en verde, dos en... ¡Tres en verde, tres en verde! ¡Se meten los tres en la bomba! ¡Te va uno para 90! ¡Uy! ¡Tú está, vete! ¡Te va, te piquea! ¡Te va! ¡Te piquea! ¡Puerta doble, puerta doble! ¡Vamos! qué bonita cuál es la diferencia entre la religión y la ciencia que la ciencia te lleva a la luna y la religión a las torres la mira muerta no hay secuencia el bandit en el t4 podéis bridgear si queréis me da miedo que suba alguno he puesto que coño a quien he matado ahí va ya había un caso al moreno me voy a hacer un clip porque ha sido de ducha y se hacen amigos tío en el garaje bien a part y 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 ¡Suscríbete!